Hogwarts, algo está pasando JMaarii Mirá como esta esos j***es papaaaa ¡¡¡¡SIVA!!! ¿¡¡QUE!!! Hola Has 엄마 Yo se vpage dejun el fácil novio en este canal Bueno, vamos a reaccionar esta vez a otra pavola de My Hero Academia, no a la última ya, porque esta es de la película que salió, la primera película, del canal de Eddie Fox, y bueno, vamos a reaccionarse rápido a este video, ya que contiene, y va, y ya nos dejaré su video original abajo en la descripción, al video original para que lo vean sin esta hermosa cara, ¿no? Así que, vamos a ver este video y va. Ok, vamos a reaccionar 14 años, me sirve a... ¡Señor Mike! ¡Señor Mike! ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Por qué me despiertas, cabrón? ¿Ya llegamos o qué? Eso creo, pero mire, ¿qué es eso? Eso es una isla en medio del océano que se mueve sola, camina y le salen patitas. Señor Olmai, ¿ya anda marihuana otra vez? Cuando dije que teníamos que volar era en el avión. No pude evitarlo, me la vendió un joven emprendedor llamado Dr. Fierrón. No tengo idea de quién carajos me está hablando. Ya lo conocerás, en esta isla viven muchos científicos, algunos con conocimientos para mejorar los quirks y otros con conocimientos para consumir la weed. ¡Weeed! ¡Weeed! ¡Me voy a poner! Espera, ¿escuchaste eso? Alguien nos está siguiendo. Espera, no, falsa alarma. No, espera, sí, ¿quién es? ¿Qué quieres? O creo que no, no es nadie, pero por si las dudas... Mejor me pongo mamado para partirle la madre a quien se acerque. Está bien, marihuana. ¡Guau! Este lugar es como el parque de Disney. Parque al que nunca fui de chiquito porque no tenía pasaporte, mi mamá era pobre porque trabajaba mucho porque la abandonó mi padre. Me he hecho pa' huevo. ¡Tranquilo, joven mi rodilla! Este lugar es mejor que eso. Hay héroes y morritas a lo pendejo. ¡Morritas! ¡Ya estoy emocionado por conocer a una! ¡Ah, ya viene! ¡Vienes! Pero miren, si es Meli, la hija de mi compa David. La guay fue esta película. La guay fue esta película. Le pegaste duro a Chocomilk, ¿verdad? A Chocomilk, al Nesquik, al Danonino, a todo todito. Se te nota, chamacona, pero para mí siempre serás mi dulce pequeñita. ¡Arriba, arriba! Esto es demasiado raro. Si no conociera a Olmai, diría que es un pervertido malandro. Hola, de seguro eres Deku mi cosquilla, ¿verdad? ¡Que me llamo Deku! ¡Mi rodilla! ¡Mi rodilla! ¿Pero de dónde me conoces o qué? Ya te vamos por Messenger todas las noches, ¿no lo recuerdas? ¡Ah, sí! La que conocí en Tinder, ya me acordé. Eres mucho más guapo de lo que pensé. ¡Ay, favor, que me haces! ¡Ay, no más humildemente! ¡Y tienes una gran cabezota de brócoli! ¡Sí, también tengo una gran cabezota! ¡Ah, no, no! ¡Espérate, ¿qué? ¿Quieres que te dé un tour para conocer este lugar? ¡Es buena idea! ¡Llévatelo! A ver si así socializa ya con chicas nuevas y que por fin ya deje la paja. ¡Ay, cállese a la verga! ¡No le hagas caso, está bromeando! ¡Mi manita está más limpia que dinero de político! ¿Qué pasa? Pues ni tan limpia, ¿eh? Se ve que le pegas duro cada noche a esa manita que ya la dejaste toda seca. ¡Es entrenamiento, entrenamiento! ¡Qué lugar tan increíble! Y más tarde habrá un concierto. Los Ángeles Azules y la Ralladora. ¡Pota madre! ¡No me lo puedo perder! ¡Nunca es suficiente para mí! ¿Vas a bailar conmigo, verdad? ¡Claro! ¿Por qué no? Ya llegué de tóxica, sí señor. ¿Quién es tu nueva amiguita, querido y galanazo, pelada de lechuga verde? ¿La siguió? ¿O si se colaba en el avión? ¡La verga! ¡Elaburará acá! ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí nomás viendo cómo me traicionas, hijo de tu puta madre. ¡No! ¡Momaso! Nunca imaginé que fueras un mujeriego de lo peor. ¡No, no, 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 no! ¡Yo no soy eso! ¡Ella solamente es una amiga! Es hija de un científico famoso de aquí, que es compa de All Might y... A nosotras no nos tienes que dar explicaciones, perro. ¡Ah, bueno! ¡Entonces no hay pedo! ¡Se las voy a presentar! ¡Mi nombre es Melisa, soy científica y conocí a Deku por medio de una página de chat cuando me enviaba fotos de su... ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No, no, no! ¡Dígase esa foto de mi choto! ¡Ellas no deben de saber que te enviaba ese tipo de fotos por privado! Calma que mi cuate, no creo que tu novia la pajarraca se enoje si se entera que me enviabas fotos de tu gatito abrazándolo. ¡Se llama Uraraca, no pajarraca! ¡Y no es mi novia! ¡Ella solamente es mi mejor amiga! ¡Este compa ya está muerto! ¡No! ¡Miren! ¡Es Kachan! ¡No sabía que también estaba en este lugar! ¡Puta! ¡Ya explotó todo! ¡Lo vas a tener que pagar! ¡Ay, a la madre! ¡¿Qué haces aquí, Martito? ¡Caraje! ¡Nada, nada! ¡Solamente fui invitado por estar becado! ¡Es todo! ¡Ah, no lo puedo decir! ¡Gracias a una beca que te dio mi cabecita de pañal! ¿Cabecita de pañal? Bueno, sí, sí, viene por eso. ¡Yo también fui becado! Bueno, ya tenemos algo en común. ¡Tú jamás serás como yo, Deku! ¡Sí, sí, pues! ¡No seré como tú! ¡Ya deja de estar gritando! ¡Oye, Mirishima! ¡Dile a tu novio que ya le baje de huevos! ¡Ya le dije, pero no entiende! ¡El cabrón le gusta empeñarse con Deku! ¡Es como un deporte para él! ¡Por eso es que preferimos todos al Todo Rico! ¡Hablando de ese güey! ¡Sí, hay chipeo del vacuo! Bueno, lo llamo así. Siempre lo llamo a la rubia explosiva. El tío este con una arca y con otras pibas, hasta con todas. También encontré algunas imágenes. Pero el que más... El chipeo más lógico es con el tío, porque es el único que habla. Aunque, obviamente, no va a pasar a 6. Pues si pasa, me da igual, igual, pero... Si todo el que más lo veo con algo de sentido, entre comillas, sería de todo, ¿no? Mirenlo, anda por allá luciéndose. ¡Impresionante! ¡Qué poder tan espectacular! ¡Todo Rico! ¡Hazme un hijo, papacito! Yo sabía yo que a mi rodilla le tronaba bien chingo en la canoa. ¿Acaso me quieres quitar el protagonismo invierno? Por favor, todo el mundo sabe quién es el macho alfa de fuego sexy, galán y seductor. Recuerda esta serie. ¡Obviamente que tú, chiquito, no hay nadie más sexy y ardiente! ¡Cállese a la verga, pendeja! ¡Yo lo ancho llamas, yo soy el más ardiente! ¡Eh, se nota que nos le chupa huevas! ¡Este güey no tiene remedio! ¡No! ¡No puede ser! ¡Está bajando el precio! ¡No! ¡Ya perdí la casa! ¡Oromaito, jamás inviertas en criptos! En lo que deberías estar es en tratar de encontrar una solución para el problema de la pérdida de mis poderes. A ver, a ver, ¿acaso me estás pagando, weón? ¿Pero, pero qué? Todo quieres que te haga de gratis y ni siquiera recibo un peso tuyo. A ti te gusta ayudar a los héroes y además soy tu amigo. Amigo que no veías hace más de 20 años. ¡Uy, qué amistad tan cercana, eh! ¿Ahora me vas a reprochar eso? ¡Hm! Ya eres papá, tienes una hija rubia. Ya estás peludo, deja de ser dramático. ¡Pero sí perdí la casa, perro! ¡Ay, no te enviaré bolsas de polvito blanco en Navidad, eh! Sería una lástima que esta noche fueras emboscado. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? No te molesta que el fandom siempre nos esté shippeando en cosas gays y que no entiendan que nuestra amistad es de hombres machos mamadísimos como los yoyos. ¡Ay, lo mismo pienso, weón, por cierto, con cuál traje nos veremos mejor, my love! ¡Deja de la jutería, así dame el rojo! ¡Al de rojo me lo cojo! ¡Ay, qué deli! ¡Qué puto! Cuando hago mi puñetazo poderoso, siempre se me quebran la manita. Bueno, eso tiene solución. ¡Ah, neta, me lo juras! ¿Cómo? Es para que potencias y tengas mejor control de tu poder y mejor control para tus pajas, cochino. ¡Genial, perfecto! Eh, esperen, esto se parece al dragón rojo de DxD. Estás diciendo que soy una copión. DxD me suena. Aunque el guante no me suena un carajo, pero el nombre me suena. ¡No, no, no, para nada, eres muy talentosa! Así me gusta, perro. ¡Ya estoy listo para el party! ¡Ahora sí, saquen a las morritas! ¡Pero si tú eres Joto, güey! ¡Espera, que qué! Pues aquí estoy como Mariana del Barrio, pobre pero bonita. Y yo aquí con la rica hermosa diva bichota como siempre. ¡Mmm, hola lá! Perdón por la tardanza, a lo mejor siempre se deja para el final. ¡Jeje, jeje! ¡Orenda, ya! ¡Wow! Realmente se ve muy linda. ¡Mira, mira! ¡Quiero llamar la atención porque soy rubia! ¡Mírame! Y el reconocimiento para el mejor héroe que ha existido, quitando Spider-Man, obviamente. ¡Eso al Mike! ¡Un aplauso, perros! ¡Jeje, jeje! ¿Ves, amigo? Este es el precio de ser famoso. Todo el mundo te ama. Sí, todo el mundo te ama, mientras no digas... ¡Soy tu compañero! En una clase... ¡Ja, ja! Se mamó esa morra, ¿verdad? Antes que todo, quisiera decir algo muy importante. ¿Dónde están las pinches cumbias que ya quiero bailar? ¿Eh? ¿Quién apagó la música? ¡Santa cachucha! ¿Qué está pasando? No lo sé. ¡Arriba las manos, que están secuestrados! ¡Ah, mira! ¡Hola! Soy el villano de esta película, que se robará todos los inventos y acabará con ustedes. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Sordito, eh! ¡Aaah! 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 ¡No! ¿Qué es esto? Unas cuerdas bien perronas, que están hechas del mismo material que los Nokia antiguos. ¡No podrás escapar, All Might! ¿Acocha pacha? ¡Sí! Lo siento, eso te pasa por no haberme dado un autógrafo en la expo pasada, cuando era tu fan. Y me dijiste que me bañara, porque apestaba. ¡Ah! ¡Todavía apesta! Esto no es normal, tenemos que hacer algo. Tienes razón, no es normal que si me froto la mano derecha caliente con mi mano izquierda helada, se me ponen tibias, firmes y duras, como si fuera una rica almohada. No, todo rico, no estoy hablando de... Espera, ¿de verdad se te ponen suavecitas y duras? Tal vez, la única que lo he comprobado es Momorcito. Cállate, mi amor, no me estés exhibiendo delante de todos. ¿Qué es lo que pasa acá? Ay, bueno, como sea, tenemos que salir de aquí, estamos en peligro. Eh, tengo una idea, pero necesito que me ayudes con mi mano pajera, Melissa. ¡Yo! ¡Yo quiero ayudarte! Ay, Uraraka, tú no puedes ayudarte ni a ti misma y me quieres ayudar a mí. Primero paga tus deudas, ¿no? Ay, pero si solamente debo la tele y una tablet en Electra, pero ya casi la pago. Lástima, yo no tengo 3.000 jeans. Jefe, aquí tenemos al mejor científico de la isla. Ah, perro, tú sí llevas ganancias, ¿cómo le haces, eh? Ay, pues vendo cuando está alto y compro cuando está bajo, es lógica, obviamente. Deja de estar perdiendo tu dinero y avísame cómo vamos. Ay, perdón, jefe, tenemos intrusos. A la mierda. Cuidado, tenemos que escondernos, no vaya a ser que nos atrapen. Oh no, ¿quién será? No lo sé, pero en cuanto salgan le rompemos su madre. ¡Ah, qué miedo! ¡Es el Kachan! ¡Defiéndeme, Meli, defiéndeme, no dejes que me pegue! Hola, chicos, nos habíamos perdido. Sí, yo también me perdí un momento en la bronil mirada de Bakugo, pinche papacito. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está ese pedo? ¿Acaso me estás engañando, perro? ¿Y a mí qué me dices? ¡No me vengas con tus celos ahora! ¡Ay, ay! Oye, oye, espera, ¿qué fue ese pinche gemido que hiciste, eh? Ay, jefe, lo que pasa es que estamos viendo un anime así todo romántico donde el prota por fin se le declara la no, y nos emocionó mucho, ¿verdad? Ay, pero claro que sí, hace que mi corazón lata mucho de emoción. Ay. ¡Che, par de putos! Trolas. ¿Listos? ¡Aquí van! ¡Yupi! ¡Wii! No me lo agarres mucho, bendiga rubia peliteñida. ¡Pelusa! ¡Suelta, cachucha! ¡Cuidado, pajarraca! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Cuidado, pita! ¡Explosion! ¡Relax, relax! ¡Ese es el más capo! ¿Estás bien? Obviamente que estoy bien. ¿Qué no ves que me salvó el chiquito precioso salvaje de ojos rencorosos y mejillas hermosas? Me prendes, bebé. Viejo, sabroso. Lo siento, Deku, ya no me interesas. Te puedes quedar con esa vieja. ¡Espera, ¿qué qué? ¡Desgraciado, era broma! ¡Maldito, Deku, aca, aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca, aca! Mmm, Olis. ¿Sientes eso? ¿Puedes quitarte de encima? ¡Me estás aplastando, hijo de tu rodilla madre! ¡Ay, perdón, perdón! Tenemos que encontrar a mi padre y a mi tío Orumaito. Tranquila, estarán bien. No creo que nadie pueda vencer al héroe número uno que existe en todo el mundo. ¡Vencimos a Olmai, el mejor héroe del mundo! ¡Espera, ¿qué? Después a cada uno, sistemáticamente le rompió el culo. ¡Déjenlo, maldito! ¡A la cocina! ¡No! ¡Ay, no, a qué me arriesgo! ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo te atreves a golpearla? Igualdad de género, mi rodilla. ¡Ah, sí! ¡Ahorita te voy a dar tu igualdad! ¡Ven acá, perro! ¡Ay, no escaparás! ¡Te voy a meter un putazo! No puede ser que un bicho morrillo novato me esté causando tantos problemas. ¿Por qué ser protagonista? Será novato, pero es como mi hijo y también mi futuro sucesor. ¡Ay, no es para tanto! Esperen, ¿cómo que es su hijo? ¿Qué, qué, qué escuchó a mi mamá? ¡Eso es un secreto! ¡Tomaré tu villano! Impresionante, vencieron a los villanos fácilmente. ¡Qué pros! ¡Sí, que sí! ¡Dano! ¡Power of del villano activado! ¡Se lo creyeron, perros! ¡Falta el clímax! ¡Llegó el momento! ¡Es hora de también sacar mi powera! ¡Wiiiiaaaaa! ¡Wooow! 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 ¡Me morí! ¡Pose para la foto! ¡Jeje! ¡Qué feo! ¡Que no hay Dragon Ball Z! ¡Wooow! ¡Ven, Virgoja! ¡Mirradilla! ¡Eh! 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 ¿Eh? ¿Qué pedo? ¡Qué bueno que estás bien! ¿Y yo qué, hija de la chingada? ¿No ves que también estoy madreado? ¡Gracias por cumplir tu parte del guión y eliminar al villano genérico! ¡De nada! ¡Todo esto se lo debo gracias al poder de la paja! ¡Ya no necesitarás esa hora que me tienes a mí! ¡Ni loco! ¡Jamás dejaría a Manuelita por una güerita! ¡Me estás cagando! ¡Bien dicho, Deku! ¡Sabía que eras bien fiel! ¡A huevo! ¡No como tú! ¡Ahí sí, cachan! ¡Ay, era una bromita, pendejo! ¡CRAAAA! ¡Histujado! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Sigo! ¡Sí, ahí! ¡Sigo atorado! ¡Mi culo sigue atorado! ¡Hagan paro! ¡Por favor! Hay un tipo raro que está pasando y... Creí que estaba viendo el arbusto, pero me está viendo a mí Está viendo mi culo Y no, no tengo mis poderes, ¿se acuerdan? Por favor, sáquenme Tengo, tengo frío, tengo hambre Y nadie se acuerda de mí Me arde el culo Y con la posición en la que estoy, me arde más Tengo todo apretado, agarrotado Y quiero ver si ya creció la loli Es más, no sé cuánto tiempo ha pasado que he estado aquí De mis escenas Porque ya salí hace mucho Y ya nadie se acuerda de Mirio Todos hablan de Hawks, 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 Hawks Y... Digo, tiene un culo hermoso Pero el mío, el mío está aquí El mío lo puedes tocar Tócalo, acércate No, no muerdo Mucho Ay, Dios santo Ok Creo que hicimos pruebas de la risa Creo que bastante buena la palabra Bueno, gente Creo que mejor lo dejemos hasta acá nomás Si te ha gustado esta video reacción Puedes darle una pregustiada Puedes compartir video Puedes subirte a este canal Para más videos como este Bueno, si querés seguirme Si tenés ganas Tener mis redes sociales Tanto como Twitter Que me pasamos el tiempo ahí Viendo memes y publicaciones Y cosas realmente interesantes Así que Tener también Facebook También publico algunos memes Igual algunas cosas también interesantes Y... Ok Y bueno, también Instagram Así que vea y paso Seguido ahí No sé Y bueno Si te gustó Bueno, no te amo Compartir por el video Compartirlo por favor Porque así a más gente Creo que YouTube No me está recomendando Nada por bien Mis visitas En mi canal Mis visitas Parece que están bajando Así que Si nos comparten En sus redes Se los haráis Sería un montón Y ok Eso es todo amigos Soy yo su última Y nos vemos En la próxima video De la acción Vale, te voy a cumplir Las cosas que me están pidiendo Que quieran hacer este canal Y bueno Lo tendré que hacer algún día Bueno Eso es todo Nos vemos Bye chavalio Bye 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 Que calor hace ahora Vale Guau Si que eres bueno para esto Yo si me caso contigo Me enciendo ¿Por qué no me mames el güey? Tengo que salir Sendin Subtube Para la acción h No te metas en mi vida